Teniente Cristian Pérez Betancourt, Teniente Gregóibert Álvarez, Teniente Aquiles Sosa Chourio, Teniente Juan Alvarado Ávila, Teniente Franco Díaz Chuchón, Teniente Jesús Sanz Marín, Teniente Alí Polanco Palencia, Teniente Walter Rivero Méndez, Teniente Yonderson Zambrano Sánchez, Teniente Diego Pineda Duque, Teniente Rubén González Marchand. Bien, y con estas imágenes que les ofrece Venezolana de Televisión a esta hora de la noche, nosotros despedimos este contacto desde el patio de honor de la Academia Militar Bolivariana en el contexto de este acto de ascenso.